En nuestro último reportaje les vamos a hablar de uno de los ejemplares más representativos y polémicos de la fauna ibérica, el lobo. Para la cabaña ganadera supone una amenaza y anualmente causa graves daños. Para los cazadores es el trofeo más preciado. Su cabeza alcanza en las subastas cifras de hasta 18.000 euros. Pero el lobo también tiene muchos defensores que lo respetan. Forma parte de la biodiversidad ibérica, aunque las matanzas de estos depredadores sean una práctica habitual. En algunas comunidades, como en Castilla y León, se abaten cada año cerca de 600 lobos, el 90% de forma ilegal. Un asunto en el que se cruzan las acusaciones y al que hemos intentado poner algo de luz. Es el rey de nuestros bosques. Un depredador, el eslabón más alto de la cadena alimentaria. Mata para sobrevivir, pero su intromisión en la actividad económica del hombre le sale demasiado cara. Cada año se cazan solo en Castilla y León casi 600 lobos, el 90% de forma ilegal. Se le mata incluso al sur del Duero, donde está estrictamente protegido. Las mismas cuestiones planean una y otra vez sobre cada intento de regular esta especie. Oye, ¿cuántos lobos deben morir para reducir los ataques al ganado? ¿Tiene que ser este animal pagano de sus actos o existe alguna alternativa a la caza? Al fin, ¿cómo resolver el eterno conflicto entre el hombre y el lobo? Vamos a proceder a una cacería de jabalí de lobo autorizada. Se puede tirar jabalí, lobo y zorro. Vamos a colocar las posturas en el monte, soltaremos los perros. Y nada, como tenemos autorización para un ejemplar solamente de lobo, pues en el momento que se abata, si se abate, procederemos a tirar o bien unos cohetes o bien a tirar tres tiros seguidos consecutivos para proceder a paralizar la cacería. Van en busca del trofeo más preciado, el que todo cazador quiere tener en su vitrina. Su cabeza alcanza en las subastas de uno a tres millones de pesetas. Un trofeo selecto y exclusivo, al que solo un centenar de cazadores puede tener acceso, al menos legalmente. Por eso su valor de mercado es tan alto. ¿Lo has visto? Sí, los he visto bastantes. Pero como son tan listos, todo no tiene, como decía aquel, la probabilidad de poder tirarlos y matarlos. En torno al lobo se mueve mucho dinero y no todo es legal. El mercado negro del tema de la caza es bastante grande. Se mueve mucho dinero y hay mucho furtiveo en el tema este de la caza. Es muy difícil de erradicar. Pero bueno, ahí están los guardas, gente de medio ambiente intentándolo, con poco éxito a veces, con mucho éxito algunas veces. Pero si miramos las cifras, el éxito no parece estar del lado de la ley. Cada año se matan ilegalmente 500 lobos, según las organizaciones conservacionistas, cerca de 200 según la administración. Pero en los últimos cinco años solo se han presentado 30 denuncias por furtivismo. La mayoría se han saldado en Castilla y León con sanciones que muchas veces no superan los 1.000 euros. No es posible que comunidades vecinas castiguen por cuestiones furtivas en torno a jabalís por un millón, millón y medio de pesetas. Mientras que aquí pueden ser castigadas cuestiones de furtivismo en torno al lobo por 70 euros, 200 euros, 300 euros, 1.000 euros en todo caso, si el perseguido o el denunciado no es del agrado de la administración. La impunidad con la que hasta ahora se han movido los furtivos ha hecho proliferar un importante mercado negro. Los trofeos se venden sin pudor en páginas de internet. Cabezas de lobo, patas, genitales, todo parece tener un valor. La administración trata ahora de ponerle fin estableciendo sanciones a partir de 9.000 euros. Los ejemplares que se pueden abatir legalmente se reparten por comarcas agrarias, a cotos privados o a las reservas regionales de caza que ocupan la mayor parte del mapa castellano-leonés. Pero en solo uno de esos territorios públicos las piezas salen a subasta. Es la Sierra de la Culebra, en Zamora. Aquí en la Sierra de la Culebra se matan cuatro o cinco lobos todos los años. Esos lobos se subastan y por cada lobo se viene a pagar entre dos o tres millones de pesetas. Entonces ese dinero, el dinero de la caza del lobo, va a los ayuntamientos. Es una forma como tal de dejar dinero en los municipios. Y es una forma de que la gente empiece a ver un poco al lobo de otra forma. Pero ¿qué pasa en el resto de reservas regionales? La caza no reporta ningún beneficio porque los lobos son abatidos por el propio personal de estos espacios públicos, los llamados celadores. Lo hacen para controlar la población. Pero hay muchas historias oscuras que ocurren dentro de esas reservas. Muchos años se duplican o triplican los cupos autorizados. Los propios celadores denuncian que no hay ningún recuento, ni siquiera aproximado, de los ejemplares que se matan. En las reservas no existe un control exhaustivo de los lobos que se matan. Hay un negocio encubierto desde los técnicos que dirigen una reserva hasta el personal más básico. En los últimos años estamos viendo que en las reservas se están permitiendo ciertas acciones contradictorias incluso a la ley de caza. Y lo curioso es que todo venga firmado desde los altos mandos de la administración.